Baila, chamaca, baila Baila, chamaca, baila Baila, chamaca, baila Baila, chamaca, baila Bocotripo Bocito Loro Empréntra Baila 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 Baila, chamaca, baila, no te quedes ahí, senta. Baila, chamaca, baila, no te quedes ahí, senta. Que la fiesta ya está empezando, tus amigas ya están bailando, saborcito ya está tocando y te quedarás mirando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!